...un modelo, este es el intento de la destrucción. Esto es un laboratorio, no son clases formales, estamos improvisando cosas, porque la idea es encontrar una estructura, un modelo que se pueda aplicar a las comunidades de Macehual para la reintroducción de este PIB, en otras palabras, para la reintroducción del agua clásica y de las comunidades de habla del agua popular. Hasta donde yo sé, esto no se ha hecho. Es decir, los programas de apoyo de la lengua tienen como gesto solidificar el uso de la lengua tal cual está en las comunidades, en cada comunidad, solidificar ese uso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a empezar ahora. Sin embargo, esos programas no se plantean cuestiones históricas y también cuestiones de calidad. Si ese uso está deteriorado, no se plantea reparar. Porque si bien existe la óptica de que hay que apoyar y defender la diversidad cultural, no existe el concepto de integridad cultural. Así que la diversidad se convierte en la práctica en deterioro. En otras palabras, si elaboramos un concepto como el de integridad cultural, obviamente surge enseguida lo siguiente. Hay dos tipos de cambios, dos tipos de variaciones. ¿Cuáles son estos? Si tenemos un concepto que es la integridad cultural, digamos la integridad de una lengua, o la integridad de lo que tú quieras, pero integridad primero. Como un conjunto de valores armónicos, coherentes, con una base histórica, una base social, y todo lo que tú quieras. Si tenemos ese concepto, enseguida se hace evidente que hay dos tipos de variación. Hay un concepto de integrador y surgen variedades, pero hay dos tipos de variedades. No toda diversidad cultural es igual. Hay variedades que surgen por ganancia de valores, y otras que surgen por pérdida de valores. Aquí me pone el ejemplo de ganancia de valores tratándose del náhuatl clásico. A lo moral, ¿no? ¿Cómo estás? Ya, buenas tardes. No, hombre, qué moral de qué. A ver, tenemos una cosa que se llamaba náhuatl clásico. ¿Nuevos costumbres? Nuevos materiales o descubrimientos. Bueno, si esos adquieren un nombre propio de la lengua, si no se incorpora un término de otra lengua, eso es ganancia de valores. Por ejemplo, plásticos. Eso no se usaba en México antiguo, prácticamente no había plásticos. Goma, de lo más parecido. Y también de animales, ¿no? Por ejemplo, los caballos. Animales, médico de transporte. Prácticamente todo lo que se ha inventado en los últimos tres siglos, ya no descalzó el canon de la lengua. Entonces hay uno de dos. Incorporar la palabra española o inglesa correspondiente a ese descubrimiento, material, etc. O crear un neologismo. Y si creas el neologismo, hay una verdad, hacerlo bien o hacerlo malo. Se hace bien si respetas la gramática, el sonido de la lengua, toda la regla de la lengua. Bien, en ese caso es válido el neologismo. Si el neologismo es tan raro, tiene un sonido extraño, o viola la regla de conjugación, o lo que tú quieras, entonces pues ya eso también es pérdida. Así que dentro de la ganancia, no todas las ganancias son iguales también. Hay otras variedades que surgen por pérdida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes abren un diccionario decente de la lengua, de la náhuatl, mínimo 20, 30 mil palabras. En un diccionario bien hecho, unas 50 mil palabras. Es posible que haya 150 mil palabras en la lengua. Pero, si vamos a una comunidad actual, el inventario de palabras diferentes es de 800 a 1000. Que se recombinan para quedar unas 3 mil y de ahí no pases. De ahí no pases. En otras palabras, hay pérdida de vocabularios. Por supuesto, pérdida de otras cosas también. Eso es diversidad cultural. Pero esa no es una diversidad respetable. Entonces hay que respetar aquella diversidad que incrementa la cultura, no aquella que destruye la cultura, la minimiza, la adelgaza. Por lo tanto, estas políticas internacionales, que no surgieron de hecho en Latinoamérica, de respeto a la diversidad cultural, son aplicables en todo caso a Europa, y a las circunstancias que hay allá, porque allá llevan miles de años de apoyo a la cultura. Pero acá hay 5 siglos que no se ha apoyado un estrato a la cultura. Así que no se puede aplicar mecánicamente ese tipo de solución. Entonces, cuando nos encontramos con un Estado que tiene que responder a exigencias internacionales y que lo hace simplemente para cubrir y para cumplir con esas exigencias, pero tampoco porque tenga muchas ganas de hacerlo. El resultado es obvio, las demás están perdiendo la carrera. No importa lo que haga el Estado, no importa lo que haga las academias, no importa lo que se invierta, que se invierta bastante, pero no llega realmente al usuario del mismo. Se queda en fuegos de artificio, en campañas electorales, en cuestiones simbólicas que no nos llega realmente a entender. En las ganas de querer. Las ganas de que tiene ganas, o en el aprovechamiento y el uso, como yo lo vi en ciertas comunidades, de aquellos que quieren montarse encima del pueblo, porque siempre hay. O en el papel, así de plano. Por ejemplo, en México hay ahora tal cantidad de clases, de cualquier lengua que tú quieras. Hay una cantidad de clases instituidas, tantas horas. Se está haciendo un décimo, pero en el papel aparece el total. Solo se está haciendo un décimo. Es decir, se da la clase en el momento que haga una inspección, o en el día simbólico de la paz, ahí se da la clase, pero el resto del tiempo no se da. Entonces, la cuestión es bastante compleja. Y uno de los elementos que estaban haciendo falta, y a ver si a través de Román podemos hacerlo, es una interfase entre el más igual, que es la lengua que se habla hoy, y el textilatorio. Tiene que haber una interfase, no puede ser inmediata y directa, porque hay varios cambios. Y los cambios no son tantos de detalles como de orden. De orden, de usos de los términos, de formas de la sintaxis. Él nos ha mostrado que podemos estar hablando con palabras en agua, pero con estructura de pensamiento del español. Cuando eso pasa, se pierden unidades, se pierden rey, pero también se pierden unidades de cultura, unidades de conocimiento, que a veces son metatextuales. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que las conjugaciones del populativo, se llama, de los números del español, ¿cuál es? A ver, ¿cómo unes tu cifra con cifra o cifra con orden? ¿Cómo unes? ¿Con qué ligativo? A ver, tienes 20 y tienes 1. ¿Con qué lo unes? No dices 21. Lo único es I. Ligativo I, tienes 10 y tienes 6, dices 10 y 6. ¿Cómo se dice I en la bota? I en la bota, igual, 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 bien. La incorporación de esa estructura del español a los números del maseual, que es lo que se habla hoy, produce, digamos, estructuras como esta. ¿Cómo se dice 10? Má, tlá, tlí, igual, castulí. Bien, esto parece muy normal, pues tenemos 10 y 5. Pero ya se destruyó algo. ¿Qué fue lo que se destruyó? La estructura de la lengua en la bota. La estructura de la numeración. De la numeración. Ya eso no corresponde propiamente a la lengua, pero es propiamente a la cultura. ¿Qué pasa? ¿Qué desapareció ahí en esa conversión? El número 15. Tenemos que en el náhuatl clásico, en tex pili, la regla es diferente. El copulativo de los numerales es diferente. Oye, te agradezco, sí. A ver, ¿cuál es el copulativo en náhuatl clásico? ¿Y Juan tratándose de qué? Que sea poco opa, por cierto. Juan, tratándose de qué. ¿Cuándo van de cifras mayores? O sea, pasando de las veintenas. Pasando de las veintenas, sí, tiene que pasar de. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar de las veintenas? Porque el mínimo que puedes añadir con 1 es 20. En otras palabras, esto es cuando añades, ¿qué cosa? Un orden. Un orden. Bien. Pero cuando añades una cifra, ¿qué se usa? ¿Qué compulativo se usa? ¿Qué vinculativo? No igual. Ahí se usa otra. ¿Qué es específico para cifras? 1. 1. Oye mi educación. Bien. Ahora, sabiendo que para cifras se usa 1, ¿qué pasa con la estructura Maltrante y Juan Castorlito? Bien, que Maltrante se convierte en un orden. ¿Entonces qué se pierde? Se perdió el orden vigesimal mesoamericano. Hay un decimalismo que es de garantía europea. Se perdió el vigesimal. Si rescatamos el orden vigesimal, descubrimos que el quince es suborden y por lo tanto tiene cifra, tiene nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio del quince? Cash-to-me. De manera que un cambio que parece inocente, que parece, bueno, voy a cambiar el nombre por un igual para parecerme al español, termina destruyendo toda una... ¿Por qué? Porque las cifras siguen hasta el diecinueve, las cifras no se quedan en el nueve. Así que, y como eso pasa en tantas otras cosas, sobre todo se nota esto, y fue muy más esteridente todavía, en las sustituciones de nombres teológicos, de conceptos. Por ejemplo, el concepto de fe. ¿Fe qué significa? ¿Qué es lo que todavía no he visto? Yo doy fe de lo que todavía no he visto, si se trata de la religiosa. En el caso de la legal y demás, yo doy fe de lo que he visto. Sí, eso doy fe de lo que estoy estimando. Pero tratándose de lo religioso, es lo contrario. Yo doy fe de lo que no he visto. ¿Por qué? Porque no lo he visto. Por eso doy fe, y por eso tengo fe porque no lo he visto. Porque no hay pruebas, es una cuestión de fe. ¿Sí? La palabra, digamos que, ahora que dos conceptos, ¿estás seguro de la cuestión de la análisis? ¿O cuando no estás seguro de la consideración? Se usa de dos maneras. Una, recta, es decir, dar fe de alfa. Si hablamos de cuestiones laicas. Pero si hablamos de cuestiones religiosas, la cosa se ha pervertido de tal manera que ha llegado a significar lo contrario exactamente. Así que, si tú le dices a una persona, oye, pero es que esa creencia no tiene ningún respaldo científico, no hay ni una menor idea, es una cuestión de fe. Pero si esa misma persona va a un tribunal, usa la palabra fe de otra manera. Esta es una dobleza que tiene nuestra cultura debido a ciertos déficits que hay en su régimen, en su comodición. Ahora, ¿cuál es el equivalente mesoamericano de fe? ¿Cómo se dice en la otra? ¿Qué es el equivalente mesoamericano de fe? ¿Ya lo platicamos aquí? Sí. ¿Se dice en el? ¿Nel? 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 ¿Toca? ¿Nel toca? ¿Nel toca? ¿Qué es decir? ¿Qué cosa? ¿Literalmente? ¿Nel? 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 ¿Qué es Nelie? ¿Nel? ¿A ver qué cosa es Nelie? Oye, no doy bien. ¿Nel? ¿Nelie? 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 ¿Qué es la? ¿Nelie? ¿Nelie? ¿Eh? ¿La verdad? ¿Nelie es verdad? ¿Y toca? es un verbo toca toca es un verbo si replica la tierra significa sembrar